Lucas tiene 34 años. Es argentino y vive en España. Hace seis meses hace terapia. Comenzó porque este año vivió dos procesos de duelo que aún está atravesando. Se murió su papá y se separó de su novia. Tiene sesiones todas las semanas. Al principio le costaba muchísimo llorar. Hoy la terapia es un lugar seguro. Ahora sí se permite frustrarse, enojarse y llorar un montón. Martina tiene 23. Llegó a terapia hace un año porque escuchó que ese miedo paralizante que sentía cada vez que tenía que hablar en público se podía mejorar. Después de mucho trabajo y compromiso, hoy Martina da clases en la facultad, algo que siempre había querido hacer. Y no solo no le genera pánico, sino que además lo disfruta. Mateo tiene 16 años. Quiere controlar su enojo. Se peleó con casi todos sus amigos y se lleva muy mal con su familia. Se dio cuenta que reaccionar impulsivamente no lo estaba llevando a ningún lado y decidió probar con ir a terapia. A su amigo Nico le funcionó. No sabe con qué se va a encontrar porque hoy es su primera sesión. Estos tres pacientes estuvieron en el mismo consultorio psicológico hoy. Tres historias de vida con desafíos diferentes. Tres personas con sus propias características. Su manera única de ver el mundo. Tres objetivos terapéuticos completamente distintos. Pero hay un punto en común que los une. La necesidad de buscar un cambio para sentirse mejor. En el capítulo de hoy vamos a hablar de todo el universo que gira en torno a la psicoterapia. ¿Qué es ir a terapia? ¿Todo el mundo tiene que hacer terapia? ¿Qué pasa en ese lugar misterioso que al parecer puede cambiar vidas? ¿Cuáles son los mitos que creímos desde siempre y que hoy siguen en nuestras cabezas? ¿En qué puede ayudarme a mí comenzar un proceso terapéutico? Acompáñame que este episodio se puso súper interesante. Esto es Psicología al Desnudo. El podcast de salud mental de Epsi Mamoliti. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Y en esta nueva temporada sumamos video para que además de escucharnos podamos vernos cara a cara. Estar más cerca. ¿Buscas un cambio? Llegaste al lugar indicado. En el episodio de hoy todos tenemos que ir a terapia. Mitos y verdades acerca de ir al psicólogo. La definición formal de psicoterapia es un proceso de interacción entre dos personas que tiene como objetivo principal disminuir el malestar de quien consulta con la asistencia de un profesional calificado que para poder ocupar ese lugar tiene que contar con conocimientos teóricos sobre personalidad, desarrollo psicológico y cambio humano, debe dominar las técnicas específicas relacionadas a ese conocimiento y sobre todo tener la aprobación legal para ejercer como psicólogo o psicóloga. Este encuentro entre dos partes tiene un objetivo claro. Lograr una reducción del malestar para que lo que duele deje de doler o para aprender a manejar ese dolor. Es un proceso colaborativo. Y acá, atención. Proceso porque uno de los elementos indispensables de la psicoterapia es el tiempo. No es inmediato o automático. Los cambios radicales no suceden en una o dos sesiones. Y es colaborativo porque el trabajo es mutuo entre quien consulta y el psicólogo. Es a la par. De nada sirve un terapeuta con muchísimos conocimientos, especializaciones, técnicas, posgrados, si del otro lado no existe una persona que esté dispuesta a participar del proceso activamente. Y conectivamente me refiero a comprometerse con el espacio, cumplir con los horarios de las sesiones o intentar llevar a la vida cotidiana todo eso hablado en sesión. El psicólogo no vive la vida por nosotros, ni está con nosotros 24-7. Somos nosotros quienes tenemos que hacer el trabajo de cambio por fuera de la sesión. Por eso es que cada vez que quieren obligar a alguien a ir a terapia es que suele decir que en la mayoría de los casos no tiene sentido. Claro que hablo de casos no extremos en los que la vida no está puesta en juego. Ese es otro tema y merece un análisis diferente. Porque una condición indispensable para que la terapia funcione es que la persona quiera realmente estar ahí y le encuentre sentido a lo que está haciendo. Eso de base. Ahora, una vez en el espacio de terapia, se tienen que dar un montón de otras variables para que el proceso tenga impacto. Que se trate de un entorno cuidado, íntimo, 100% confidencial, que inspire absoluta confianza y que esté muy claro que es un vínculo profesional. Al psicólogo le confiamos literalmente nuestros pensamientos más profundos. Nos animamos a contar eso que no diríamos ni siquiera a nuestro amigo o amiga más cercana o a nuestra pareja. Hace muchos años, cuando estaba en el tercer año de la carrera, tuve una escena familiar que me quedó resonando. Fue una de esas reuniones familiares en las que te encontrás con familias que no ves hace un montón de años. Estábamos conversando sobre los beneficios de ir a terapia y un familiar que no creía en la psicología me dijo «Perdone, pero yo no le veo a ningún sentido. ¿Por qué me sometería a una situación así? ¿Contarle mis problemas íntimos a una persona completamente desconocida? Ni loco. Prefiero solucionar mis temas orando solo o con un amigo, qué sé yo». No me acuerdo qué le respondí en ese momento. Hoy le diría que por varias razones. Empezando por el hecho de que no hace falta que crea en la psicología porque no se trata de una cuestión de fe, sino de ciencia basada en evidencia. Además, agregaría que compartir aquello que nos genera sufrimiento con otro es una necesidad que hemos tenido los seres humanos desde el inicio de los tiempos. Este tipo de dinámicas de desahogo existen desde hace miles de años. Retrocedamos un poco. Vamos a ver sus orígenes. La palabra psicoterapia deriva etimológicamente de dos palabras griegas. Psique, por un lado, que significa mente, alma, y terapeia, que quiere decir tratamiento. El tratamiento del alma o de la mente. Dos historiadores llamados López Piñero y Feixas ubican los inicios de la psicoterapia en el mismo momento de surgimiento de otras prácticas ancestrales como la medicina, la filosofía, incluso la magia y la religión. Cientos de años antes de que existiera la psicología como ciencia, como la conocemos hoy. Viajemos a la antigua Grecia, año 470 a.C. Ahí vivía Sócrates, uno de los padres de la filosofía y a quien conocemos gracias a los escritos de su aprendiz, Platón. ¿Qué tiene que ver Sócrates con la psicoterapia? Bueno, entre muchas otras cosas, él desarrolló una metodología que al día de hoy es la herramienta terapéutica por excelencia. El diálogo o método socrático. En palabras sencillas, se trata de un diálogo entre dos personas en el que una guía a la otra a través de preguntas. Preguntas que van a buscar abrir el camino para que poco a poco vaya emergiendo una respuesta. Es como una guía asistencial, porque quien pregunta no resuelve nada. Sencillamente guía a través de preguntas a que cada quien encuentre su propia respuesta. Es la propia persona que tiene la pregunta a resolver la que termina encontrando la respuesta. Esperen, suena bastante parecido a lo que sucede hoy en un espacio terapéutico, ¿no? Sí, exacto. El mecanismo de la psicoterapia es tan antiguo como la civilización misma. Ha formado parte de nuestra historia bajo diferentes nombres y formas, porque siempre buscamos respuestas al sufrimiento. Y nos demos cuenta de que cuando el dolor se hace intolerable y nuestros recursos se vuelven insuficientes, pedir ayuda puede salvarnos la vida. ¿Qué se esconde detrás del universo al parecer misterioso de la psicoterapia? ¿Cuáles son los mitos que existen alrededor de ir al psicólogo? Para empezar a desentrañar un poco el enigma que esconde la psicoterapia, hagamos una primera diferenciación. Bueno, psiquiatra y psicólogo no son lo mismo. El psiquiatra es un médico que se ocupa de la salud mental de las personas y para eso tuvo que hacer una especialización en psiquiatría. Algunos psiquiatras brindan psicoterapia, otros se encargan solamente de la parte farmacológica. Y cuando es así, los psiquiatras solo se dedican a medicar, deberían trabajar en conjunto con un psicólogo que brinde psicoterapia para que el tratamiento sea lo más completo posible y que realmente se sane de raíz. Si no, cuando se deja la medicación, se vuelve a recaer. Y acá hago una micropausa para hablar de medicación. Este es un temón. Está cargado de una nube negra de estigmas y desconocimiento. Los psiquiatras son los únicos habilitados para dar medicación psicofarmacológica, ya que primero son médicos. Los psicólogos no recetamos. Generalmente asociamos tomar psicofármacos a la idea de locura o de una patología mental grave. Pero esto no necesariamente es así. La medicación puede ser extremadamente útil y necesaria en muchísimos casos y eso está súper comprobado. Lo que va a ser clave es contar con un psiquiatra idóneo que pueda hacer un seguimiento súper preciso del tratamiento para chequear cómo viene la persona de ánimos, qué efectos vienen haciendo las pastillas en su vida y sobre todo que siempre intente utilizar la dosis mínima para lograr el efecto terapéutico que se busca. Aunque exista un abuso de prescripción de medicamentos y los omníferos ansiolíticos o antidepresivos se recetan como si fueran caramelos, esto no debería hacernos ver a la medicación como la mala de la película porque bien usada puede ser un antes y un después en la vida de una persona. Puede ser incluso el puntapié necesario para que la terapia dé resultados. Me gusta pensar a los fármacos como muletas muchas veces necesarias para anestesiar un poco el dolor. No demasiado, solo lo suficiente para permitirnos adentrarnos en el proceso de curar el problema de raíz con psicoterapia. Y por otro lado está el psicólogo, que es un profesional especializado en salud mental. No existe un solo modo de hacer psicoterapia. Se han llegado a nombrar más de 400 tipos de enfoques psicoterapéuticos dentro de la psicología. Son un montón. Los más conocidos, que quizás ya hayas escuchado, son el psicoanálisis, que es la corriente más habitual, por ejemplo, en Argentina y Francia, el humanismo, la gestal, la terapia sistémica, la terapia cognitivo-conductual, y un guiana, transpersonal. Una pregunta que me suelen hacer seguido es ¿cómo elijo el mejor enfoque habiendo tantas opciones y sin tener mucha idea? En primer lugar, un consejo tranquilizador. No hay terapias correctas o equivocadas. Hay terapias con las que conectamos y nos sirven y otras con las que no. Esto la verdad es que es muy personal. Ahora, hay algo que sí marca el éxito o no de la terapia que hagamos y no tiene que ver con el enfoque de tu psicólogo. El ingrediente principal del éxito es la relación paciente-psicólogo, la base de cualquier resultado en la terapia. Los psicólogos la llamamos alianza terapéutica. Es algo así como la piedra angular, el cáliz que hace que la terapia funcione y tenga sentido. Psicólogo, consultante y el vínculo entre ambos. Ahora, si esto es la clave para que la terapia funcione, ¿cómo podemos entonces asegurarnos de que haya una buena alianza con el psicólogo que elijo? La respuesta es simple y no tan alentadora. No lo podemos asegurar. No tenemos manera de anticiparnos al 100% si la elección que hagamos del psicólogo va a ser la correcta. De igual manera que con cualquier relación no podemos saber cómo va a resultar hasta que la vivimos. Para saberlo, vamos a tener que estar dispuestos a probar, probar, probar cuantas veces sea necesario hasta que por fin nos sintamos cómodos. Lo que sí podemos hacer es buscar información que nos permita elegir acercándonos lo más posible a lo que buscamos. Hay miles de mitos que rodean a la terapia. Como psicóloga he escuchado hasta los más disparatados. Pero vayamos con los más comunes. Todo el mundo debería ir a terapia. Esta frase es casi como un cliché de esta generación. Sí, es cierto que la terapia está llena de beneficios, pero no siempre todo el mundo debería ir a terapia. No es una obligación. La terapia es realmente útil cuando la persona quiere algo en ese proceso como un cambio de rumbo, atravesar un duelo, conocer más sobre ella misma, entender algo que no entiende por qué pasa o necesitar nuevas herramientas para la vida. Para ir a terapia deberían cumplirse dos cosas, dice Gabriel Rolón, psicoterapeuta argentino. Una es que exista un cierto nivel de angustia, de malestar. Es raro que alguien quiera asistir al espacio de terapia sin algo de incomodidad. La segunda es que exista una pregunta que uno por sí solo no puede responderse. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo dejar de hacer tal cosa? ¿Por qué me siento así? Sea cual sea la pregunta, la persona necesita de un otro para responder, por más que la respuesta finalmente venga de uno mismo. Para que las intervenciones del espacio terapéutico funcionen, tiene que haber cierta predisposición de quien consulta. El trabajo es de a dos. Nadie avanza si se arrema de un solo lado. La persona tiene que sentir el deseo de ir y tiene que dejarse ayudar. Hagamos un mini test para saber si es una buena idea que empieces un proceso terapéutico. Notas cambios en tu estado de ánimo y no entendés por qué. Existen temas que te hacen mal, necesitas hablarlos, pero no sabes con quién. Te gustaría generar nuevos hábitos o eliminar viejos y no sabes por dónde empezar. ¿Estás atravesando algún proceso de cambio difícil o te encontrás en alguna relación o situación complicada y sentís que te cuesta manejar la situación? Ves en vos conductas o actitudes que te gustaría modificar o eliminar por completo. Querés herramientas que te permitan mejorar tu relación con otras personas. Notás que tenés problemas que te imposibilitan vivir tu vida de manera plena como fobias o miedos excesivos. Los motivos pueden ser miles. Estos son solo algunos ejemplos. Otro mito muy extendido es que la terapia es para el que no puede resolver sus problemas por sí solo. Error. Esta idea parte de la base equivocada de que tenemos que poder resolver todos nuestros problemas solos. No confundamos autonomía con omnipotencia. Si contamos con los suficientes recursos, si sabemos a qué nos enfrentamos y efectivamente podemos hacer algo al respecto, genial. Pero si no, lamento espoilearte que somos seres sociales por naturaleza, pedir ayuda es uno de los actos más humanos que existen. Veámoslo así. Se rompe el motor del auto. No sé nada de mecánica. Me doy cuenta de que ni aunque busque y busque posibles soluciones en Google, no voy a saber cómo solucionarlo. ¿Qué hago? Posiblemente lleve mi auto a un taller y pida la suda de un especialista en el tema. También podría pasar días probando arreglar algo que ni siquiera sé muy bien cómo funciona, con el riesgo de que termine todavía más roto de lo que ya estaba. Si llevamos el auto al mecánico, asumiendo nuestra imposibilidad de arreglarlo, ¿por qué nos cuesta tanto llevar nuestras mentes al profesional adecuado? No sé de dónde sacamos que deberíamos poder resolver nuestros problemas emocionales solos. No hace terapia quien tiene problemas. Problemas tenemos todos. A terapia va quien quiere resolverlos. Otro mito muy extendido es el que me dijo mi familiar aquella vez. Es lo mismo hablar con un amigo que hacer terapia. No es tan así. Contar con nuestros amigos para hablar de lo que nos pasa está buenísimo. Es muy valioso. Pero hablar con amigos no reemplaza a la psicoterapia. Sí es cierto que hay un punto en común. El desahogo, el sentirnos escuchados, que es muy terapéutico y alivia. Pero la terapia es otra cosa. Es un espacio que cuenta con técnicas y objetivos específicos que van mucho más allá de la catarsis, del desahogo. Me gusta pensar que tener un terapeuta es como alquilar una porción de la mente de un profesional para que trabaje para tu bienestar. A diferencia de los amigos, nosotros los terapeutas ponemos al servicio todas nuestras herramientas profesionales para que mejores. Trabajamos con las personas adentro y afuera de la sesión. Brindamos realmente una porción de nosotros a quien consulta. Vamos a pensar en nuestros consultantes durante la semana. Reflexionamos sobre cómo trabajan sus mecanismos. Vamos a supervisar con psicólogos más experimentados para ayudarnos para tener más herramientas. No se trata solo de los posgrados que ya hicimos o de la hora de la sesión. Hay un trabajo muy profundo detrás, invisible, que existe y que es lo que hace a la profundidad del espacio, a diferencia de las charlas con nuestros amigos. Volvamos a Platón. Este curioso hombre escribió acerca de una caverna en la que había un grupo de hombres amarrados a cadenas desde que eran bebés. Nacieron prisioneros y estaban encadenados de tal manera que solo podían ver una pared al fondo de la caverna. En esta pared se proyectaban sombras, sombras de figuras espeluznantes estaban fuera de la caverna. Para estos prisioneros las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Ahí dentro estaban seguros. Afuera todo parecía peligroso. Esas sombras eran su única realidad. Nadie se cuestionó ni se animó a liberarse de las cadenas y a salir afuera. Las sombras daban demasiado miedo. Pero un día uno de ellos se animó. Se liberó de las cadenas y salió afuera. Tenía terror. No sabía con qué se iba a encontrar. Al salir el sol tocó su piel. Después de toda una vida sumergido en la oscuridad la luz lo ensegueció por unos minutos y le generó dolor. Pero después de un tiempo por fin lo vio todo. Se dio cuenta de que en realidad no había monstruos. No había peligro ni criaturas terroríficas. Simplemente figuras proyectadas en una pared. no cambió su realidad. Cambió su manera de ver. Esto mismo pasa con el proceso de terapia. Muchas veces necesitamos de una buena dosis de valentía para salir de la caverna a la que estamos encadenados desde que nacimos para enfrentarnos al mundo exterior. Esas cosas que nos duelen que nos dan miedo que no queremos ver. Los psicólogos acompañamos a tomar coraje para salir de la caverna y mirar. Tendemos la mano para guiar con recursos y herramientas profesionales. Buscamos hacer del camino de vida algo más fácil y más consciente. Una vez que salimos del espacio de terapia seguimos con nuestra vida pero ya caminamos diferente con más recursos más herramientas. Ahora aunque el psicólogo acompañe el trabajo más arduo lo hacemos nosotros. La decisión de cambiar eso tener ese cambio es nuestra viene desde adentro. Ese hombre que salió enseguecido de la caverna podría haber vuelto corriendo a lo conocido pero se animó a quedarse y a mirar. La terapia es el resultado de entender que para que nuestro entorno cambie tenemos que cambiar nosotros. La terapia tiene un montón de beneficios voy a nombrarte solo algunos. En primer lugar cambia nuestro cerebro reteje el cableado neuronal. Te voy a contar algo que quizás no sabías y que probablemente te ayuda a entender por qué la terapia es tan efectiva. Se hizo un estudio para ver los efectos de la psicoterapia en el cerebro a través de neuroimágenes. Se observó que los pacientes que hacían un determinado tipo de psicoterapia mostraban menor inflamación en determinadas áreas cerebrales a comparación de quienes no habían atravesado un proceso terapéutico. La terapia psicológica había provocado cambios cerebrales había disminuido síntomas que generaban mucho malestar y además había contribuido a favorecer a la neuroplasticidad que es la creación de nuevas conexiones cerebrales que permiten modificar hábitos o creencias y aprender nuevas cosas. La buena psicoterapia nos hace segregar neurohormonas que desinflaman áreas del cerebro sustancias que funcionan a modo de medicación endógena y medicina generada por el propio cuerpo. En segundo lugar nos permite analizar problemas y encontrar soluciones. Necesitamos de otro que nos haga de espejo y vivimos sumergidos en nuestra vida. Es muy difícil hacer un zoom out y mirarnos a distancia. Hay preguntas que no nos hacemos porque nadamos en ellas desde que somos chicos no nos resultan raras. Justamente por eso la mirada neutra y desde afuera del terapeuta puede devolvernos algo que nos lleva a repensar algo que dábamos por sentado que ni siquiera nos dábamos cuenta que hacíamos. ¿Y vos por qué le pagás esto a tu hermano? Ay, no sé, hace años que lo hago. ¿Y por qué tu papá suele hacerte esos planteos? No sé, desde que soy chica es así. ¿Y siempre que te pelea de ese modo vos le respondés y volvés a pedirle perdón? Las preguntas son desinteresadas, sin juicios, desde la curiosidad o desde la intención de que veamos algo que no habíamos visto hasta el momento. Nos hacen ponerle lupa a nuestros comportamientos para elegir conciencia si queremos seguir repitiéndolos o no. Otro beneficio importantísimo de la terapia es que nos permite conocernos. El oráculo de Delfos más importante de la antigua Grecia tenía un cartel que decía bien grande conocete a ti mismo. Y este es uno de los elementos centrales de toda psicoterapia porque implica necesariamente mirarnos, mirar hacia adentro, sacar por un tiempo la mirada de la afuera y volcarla a nosotros. Comprobé una mil veces que el viaje del autoconocimiento marca un antes y un después en la vida de las personas y la psicoterapia nos guía a través de ese viaje. Además, nos ayuda a regular emociones y a encontrar motivación para lograr todos nuestros objetivos porque la terapia va más allá de trabajar con el trauma, con lo que duele, con lo que nos hace mal. También se trata de encontrar los recursos valiosos con los que contamos para enfrentar situaciones nuevas y potenciarlos. Si bien puedo seguir hablando maravillas de la terapia porque realmente me parece uno de los recursos más increíbles, lo cierto es que para muchas personas por razones macroeconómicas o de accesibilidad a un buen terapeuta en su zona o por temas de contexto personal o social ir a terapia no es posible. Por eso quise dejarte ideas alternativas a la terapia. No son terapia, no la reemplazan y me atrevo a decir que ni siquiera le tocan los talones pero están al alcance de todos, son terapéuticas y pueden darte una buena dosis de amor propio. Repito, la psicoterapia es irreemplazable. Ninguna de las herramientas que te voy a nombrar podrían nunca acercarse a la experiencia del proceso terapéutico. Quien te diga que sí te miente. Pero sí puede suceder que en la práctica sientas algún grado de alivio o te sirvan para reflexionar y tomar conciencia. Primera herramienta, journaling. Es la práctica de escribir diariamente. Cuando era chiquita tenía un diario íntimo donde escribía cómo me había sentido, todo lo que me pasaba en el día. De adolescente seguía escribiendo mis amores, mis desamores, mis decepciones y frustraciones. Siempre amé escribir y lo hacía porque me hacía, me hacía sentir aliviada. Me permitía ser yo sin máscaras. Por aquellos años yo no sabía del poder terapéutico que tenía la práctica de escribir. Hoy está súper comprobado que la escritura es de las grandes herramientas de este siglo para conocer nuestra parte más profunda y genuina para permitir catarsis, encontrar patrones que se repiten, sentir alivio, cambiar nuestro estado de ánimo para sentirnos mejor. En mi proceso personal, escribir realmente fue el hábito cotidiano que cambió mi vida. Me ayudó a entender por qué me siento triste o contenta en determinados momentos, por qué repito tal o cual patrón y también me ayuda a disminuir la angustia. Realmente llegué a conclusiones que nunca habría llegado si no me tomara un momento cada día para anotar lo que pienso y siento. Lo mejor es que para hacerlo solamente necesitas un cuaderno, algo con lo que puedas escribir y tiempo dedicado única y exclusivamente para vos. Si no sabes cómo o por dónde empezar en nuestra web, encontrarás una mini guía gratuita que podés descargar para empezar a hacer journaling. Te dejo el link en las notas de este episodio. Segunda gran herramienta, lectura y ejercicios terapéuticos. Hay ejercicios que pueden ser muy terapéuticos si nos tomamos el tiempo para hacerlos y ponemos foco y energía en ellos. Con el equipo de Psy Humanity estamos constantemente creando mini guías, e-books o ejercicios reflexivos que contribuyan a mejorar la salud mental de las personas que se encontrarás a todos en nuestra casita virtual, nuestra página web Psy Humanity.com y leer libros también. Los libros son recursos terapéuticos de excelencia. Un buen libro puede abrirnos las puertas a lo más hondo de nosotros, a nuestro sótano emocional y ayudarnos a trabajar desde ahí. Nunca me voy a olvidar de un consultante que venía a terapia para trabajar su adicción al cigarrillo. Quería dejar de fumar y le recomendé un libro sobre el tema que tenía mucho que ver con él y ese fue el puntapié que le permitió con psicoterapia de por medio dejar de fumar después de 25 años. Tercera herramienta, vínculos. Poner nuestra energía en nuestras redes de apoyo, hablar con personas valiosas. Quizás a vos también te haya pasado después de una larga charla sobre cómo me siento con mi psicólogo o con alguna amiga, mi mamá, mi pareja. El malestar baja. A veces hasta disminuye por completo. Ese es el poder sanador de hablar con personas que queremos sobre lo que sentimos. Ser escuchado es terapéutico y en nuestra cultura es un deporte poco practicado, dice la psicóloga Virginia Gawé. Nos desahogamos, y eso es muy terapéutico. Hablar de lo que nos pasa y compartirlo con alguien que genuinamente se preocupa por nosotros es como sacarnos una mochila enorme de los hombros. Cuarta herramienta, consumir contenido de salud mental de valor. Esto que estás haciendo en este instante, por ejemplo. Escuchar este podcast es introducirte en contenido validado que te permite mirar la vida desde otro ángulo. Hoy tenemos acceso a un montón de contenido de valor que puede darnos información útil sobre lo que sea que nos esté causando malestar. Internet nos permite acceder a información con la que antes no contábamos y si sabemos cómo buscar gente que comunique responsablemente, esto puede ayudarnos un montón. Un dicho popular dice un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa porque su conciencia no está en la rama sino en sus propias alas. La psicoterapia hace que dejemos de focalizarnos en que la rama se puede romper y busca que ganemos confianza en nuestras propias alas para que podamos pararnos en cualquier rama sabiendo que en cualquier momento si la rama se empieza a romper podemos extender las alas y volar. Elegí ser psicóloga porque creo que podemos vivir plenos. Desde lo más profundo de mí tengo la convicción de que no estamos destinados a transitar la vida sufriendo. Creo en el poder de la mente y en la capacidad de transformación que está dentro de cada uno de nosotros. Creo en la capacidad del ser humano de transformar el dolor en sabiduría y el caos en orden. Esa es la convicción que me llevó a construir la clínica virtual de Epsima Maliti y es la misma que me llevó a crear este podcast porque lo vi lo vi millones de veces vi a cientos de personas levantarse después de vivir las historias más crudas más atroces. Llevamos dentro las herramientas para sanarnos a nosotros mismos solamente necesitamos que nos guíen a encontrarlas y nos ayuden a potenciarlas y la psicoterapia hace eso. Es tan poderosa tan transformadora que hasta los psicólogos más experimentados van a terapia. Yo por ejemplo voy a terapia desde que comencé la carrera de psicología de hecho. Ser psicóloga no es simplemente mi elección profesional es mi compromiso de todos los días con la idea de que entendiendo nuestros procesos internos entendiendo cómo funcionamos podemos liberarnos del sufrimiento y vivir una vida que amemos que valga la pena ser vivida. Llegamos al final de este episodio si te gusta si te elegía el desnudo te invito a seguirnos rankearnos y a compartir estos episodios realmente nada nos ayuda a crecer más que eso podés encontrarnos como arroba si.mamoliki o en simamoliki.com para no perderte de nada te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube ahí vas a encontrar videos nuevos con contenido diferente al podcast encontrás el link en las notas de este episodio Psicología del desnudo es una producción de Simamoliki en colaboración con Posta